Bueno, en A Un Toque hemos decidido participar de la serie de verano que se llama James Rodríguez Tomás. ¿Cómo le va? Sí, señor. Muy pendiente de lo que será el futuro del colombiano. Ahora resulta que hay dos candidatos. Mientras esperamos por quién se decide, los invitamos a que se suscriban al canal oficial de Antena 2 y a que le den clic a la campana para recibir nuestras notificaciones. No se define la situación del colombiano, de James Rodríguez. Sin embargo, James Rodríguez de todas maneras tiene que estar pendiente. Está ante su última oportunidad en un equipo grande del fútbol europeo. Ya no es tan joven, tiene 28 años. Y tiene que aprovechar esta nueva oportunidad, sea el Napoli, sea el Atlético de Madrid o sea el equipo que sea para la próxima temporada. Se le acaban los tiempos al colombiano. Ya no hay marcha para una nueva oportunidad perdida. No solo puede perder una oportunidad porque sí, el Atlético de Madrid y el Napoli están normalmente en Champions League. También perdería la oportunidad de tener el protagonismo que le da a uno el fútbol europeo. Y eso lo tiene que pensar bastante claro James Rodríguez. Adicional, a estar en el confort del Napoli por su amistad con Ancelotti o de meterse en un tema de esfuerzo y de disciplina con Simeone. O sea que Mario Cruz apoya la zona de confort de James Rodríguez que tanto mal le ha traído al colombiano en estos últimos años. No sé por qué usted arranca con eso y creo que, y es más, lo invito a usted a que me cuente cuál es la mejor oportunidad entonces para James. Mire, Atlético de Madrid me parece que es la oportunidad que necesita James Rodríguez y a la que le debe apostar. Por supuesto, va a dar con un técnico riguroso, trabajador, que exige mucho esfuerzo desde lo táctico. Ahí es donde se debe ver realmente al verdadero James Rodríguez. Es a eso que le tiene que apuntar el colombiano, no a la zona de confort. Que el tanto mal, es que de verdad ha sido mucho el mal que le ha traído a James en los últimos años. Claro, usted se mete desde el ideal y en el plano ideal y estoy de acuerdo con usted. De Cholo Simeoni, sí haría respetar precisamente y haría que James Rodríguez se dedicara a ser más organizado, a generar un poquito más de entrega, que es lo que se le critica. De sacrificio, ¿no? De sacrificio, que es lo que más se le critica a James Rodríguez. Pero ahora yo me voy a poner desde el lado personal. Recuerde que quienes juegan fútbol son seres humanos. ¿Usted cómo le va a pedir algo a James que no es su naturalidad? Y que realmente, sí, más allá del goljorio colombiano y de como nosotros estamos acostumbrados, James Rodríguez es talento puro. Es un 10 el cual, sí, llegó al Real Madrid por su talento puro. Él no llegó como un volante mixto, él no llegó como un volante de marca al cual se le exige. A él, a él démosle la pelota y que el hombre nos ponga a celebrar, que nos ponga a definir, hermano. Yo tengo un reparo, mire. Ancelotti, con él fue quien debutó en el Real Madrid. Arrancó bien, terminó mal en ese año. Luego se fue para el Bayern Múnich. Con el italiano no fue mucho lo que hizo. Cambió el técnico el Bayern Múnich y en ese caso mejoró demasiado el desempeño del colombiano. Cuando se le exige a James es cuando me parece a mí que mejores réditos da. Pero tiene que exigirse, tiene que exigirse. Se va a Napoli, al sur de Italia, al sol del Mediterráneo. Eso tiene mucho que ver y eso le puede jugar en contra. Vuelvo y le digo, es que ya son 28 años. No es tan joven como muchos creen y puede estar ante su última oportunidad verdadera en el fútbol europeo. Yo le tengo el siguiente argumento. ¿Usted cree que si James firma con el Atlético de Madrid no le va a tocar chupar banca? ¿Sabe que no? Porque es que también el Atlético de Madrid tiene una nómina corta. No son muchos los fichajes que va a poder hacer en este verano. Tenga en cuenta que ha hecho bastantes fichajes costosos o algunos movimientos costosos. No bastantes, pero sí de cierto valor. Entonces me parece a mí que eso le puede dar precisamente la continuidad requerida. No veo tan claro que si él llega al Atlético de Madrid vaya a estar mucho tiempo en el banco de suplentes. Yo soy de los que prefiere verlo jugar a verlo sentado. Pero ya veremos qué es lo que pasa. Vamos a meternos del plano del deseo. Y sí, estos son deseos nuestros de quererlo ver en el Atlético de Madrid o en el Napoli a temas reales. Y el tema real en este momento es netamente de plata. ¿Por qué? Porque Real Madrid no lo quiere prestar. Él lo quiere vender. Lo quiere vender y tratar de recuperar algo de dinero. Recuperar algo de dinero, ¿por qué? Lo compró en 80 millones de euros. Está tratando de venderlo, de negociarlo por 45 millones de euros. Y quien se metió en la pelea fue el Atlético de Madrid. Que se uniría a los 15 millones de euros que ya pagó el Bayern Múnich por el préstamo de dos años. O sea, ahí ya van 60 y ha recuperado algo en ese caso. O recuperaría algo. En este caso, donde está la discusión, el centro de la discusión, es porque Napoli ya ofreció 35 millones de euros, pero Real Madrid quiere los 45. Mínimo 42 es lo que se menciona. Entonces, podría estar dispuesto. Recordemos que en este momento Atlético de Madrid hizo una venta, o por lo menos recibió un buen dinero, que fue el tema de Griezmann. 120 millones de euros. Que fue quien movió y quien metió la discusión. Les puede ayudar a hacer caja. Claro, la venta de Griezmann. James llega es por eso. Exactamente. Ahora, ¿qué le conviene al Atlético de Madrid o qué le conviene al Napoli? Para niveles de resultados, para niveles de importancia. James Rodríguez, sin duda, es una figura del fútbol mundial y nosotros necesitamos que siga de manera activa. Necesitamos a un 10 que esté de manera activa. Además, es el capitán, con todo respeto, por Falcao. Es el capitán por generación que nos corresponde. Y a nosotros nos sirve tener ese tipo de figuras que todavía están en el ámbito europeo. ¿Qué es mejor? ¿Estar en el tercer mejor equipo de España o en el segundo mejor equipo de Italia? Buena. Sin duda alguna, el fútbol español es hoy un escalón o dos, incluso, superior al balompié de Italia. Sin duda, lo que sí puede pasar, y lo que va a pasar, es que donde llegue James Rodríguez, le va a aportar para que estas ligas también sean más competitivas, porque realmente se vuelven aborridoras. Ver a la Juve ganándose todo, ver al Real y al Barça peleando por todo. Esperemos, esperemos, pero yo le tengo fe que ojalá el Real Madrid de brazo a torcer y le deje a James al vecino. Finalmente, esperamos que sea lo mejor también para James Rodríguez. Y a ustedes los invitamos a que nos comenten y nos den sus argumentos. ¿Qué se nos escapa? ¿Cuál es la mejor opción para James Rodríguez? Aquí, en los comentarios.